Una nueva mañana, un nuevo atardecer Una espada en el alma, un abrazo después Una voz que te grita, has fallado otra vez Tantas cosas bonitas se han perdido porque... Nuevamente el silencio se convierte en canción Un regalo se abierto, un ángel se lo llevó Desde el cielo nos mira, con tristeza y dolor Y en el cofre del alma, nos dejó esta canción Oh, oh, oh... Yeah... Oh, 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 oh... Una mano vacía, abierta siempre estará Una lágrima brota, ¿por qué mi amigo no está? Corazones en pacto, que nunca se romperá Y ese puesto en mi vida, nunca nadie cambiará Los recuerdos son ratos, signos de bendición Pero es tiempo de amarnos, de acuerdo a nuestra misión Un amigo no cambia, llora y pide perdón Y eso es lo que te digo, con todo mi corazón Mi amigo del alma, mi amigo de siempre Mi amigo por siempre, el que Dios me dio Oh, 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 oh Confiados solo en sus brazos, volvemos a comprender Siempre seremos amigos, aunque empiece a anochecer